La Biblioteca del Museu de Prehistoria de Valencia presenta El misterio de la cueva Hace muchos, muchos años, antes de que se inventaran las casas, los pisos o los coles, la vida era muy diferente de la nuestra. Pero mejor que os lo cuenten dos niños como vosotros que vivieron en aquella época. Desip, una niña de 5 años, y su hermano Asip, de 6 años. Su casa era una gran cueva, que compartían con toda su familia. Sus padres, sus tíos, sus abuelos... Asip, ¿me acompañas al río a buscar piedras para el abuelo? Vale, porque practicando el tiro se me han roto unas cuantas puntas de flecha. Y necesito que el abuelo me haga más. De camino podemos recoger piñones y madroños, y esa planta tan dulce que el abuelo llama para chuparse los dedos. En aquella época encendían hogueras para tener luz y calentarse cuando hacía frío. Llevaban vestidos hechos de piel, que cosían con agujas y punzones de hueso. Y como no había ni tiendas ni supermercados, cada día al salir el sol, Asip, Desip y su familia iban en busca de comida. Los niños acompañaban a los mayores, y así aprendían a recolectar y a cazar. De vez en cuando también se acercaban hasta la playa para pescar, y recoger conchas con las que se hacían collares. Pero lo que más les gustaba a Asip y a Desip era entrar en la cueva sagrada, donde se pintaban marcas mágicas en el cuerpo, y dibujaban cabras, ciervos, toros, caballos y otros animales sobre piedras planas. Una noche, Asip no podía dormirse, porque había escuchado un ruido muy extraño. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué ruido tan extraño! ¿Será un monstruo comipiedras que se quiere comer nuestra cueva? Muerto de miedo, se levantó y fue hacia el lugar de donde venía aquel ruido. ¡Qué raro! Solo veo los palos de madera que protegen la entrada de la cueva, y un pequeño agujero en la pared. ¡El monstruo no cabe ahí dentro! ¡Oh! Creo que mejor me vuelvo a la cama. Asip volvió a acostarse, pero le costó dormirse, porque no podía dejar de pensar en aquel ruido y en aquel monstruo. A la mañana siguiente... ¡Desip! ¡Desip! ¡Creo que hay un monstruo en la pared! Anoche, oí que hacía crac, 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 como si se estuviera comiendo la cueva. ¡No! ¡No seas bobo! ¿Cómo va a existir un monstruo que coma piedras? ¿De dónde salía el ruido? Mira, el ruido salía... ¡de aquí! Pues vamos a meter un palo, a ver qué pasa. ¡Hala! ¡Mira el palo! ¡Tiene un agujero! ¡Lo volveré a meter ahí! A ver si sale el monstruo. ¡Hala! ¡Ahora hay dos agujeros! ¡Uy! Esto ya me parece muy raro. Vamos a contárselo al abuelo. Seguro que él sabe de qué se trata. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Eh! ¿Qué ocurre? Hemos metido este palo de madera en un agujero de la pared. Porque oíamos un ruido extraño. Y al sacarlo, tenía estos dos agujeros. ¿Quién los ha hecho, abuelo? Un monstruo come piedras, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué mal! Los monstruos no existen. Esos agujeritos y ese ruido los hace un insecto muy pequeño que se llama carcoma. Y no come piedras, sino madera. Jo, abuelo, con tantas cosas que nos cuentas, y nunca nos habías hablado de la carco... Car... ¿Qué? Car... ¿Qué? Carco... Bueno, sobre ese insecto. Carcoma. Se llama carcoma. Y menos mal que la habéis encontrado. Seguramente seguirá dentro del palo. Lo mejor será que lo tiréis bien lejos, para que no se coma el resto de cosas que tenemos de madera. Si no, nos quedaremos sin lanzas. Sin palos para encender fuego. Sin la leña para calentarnos. Con el frío que hace el invierno. No te preocupes, abuelo. Lo voy a lanzar muy lejos. Y así fue como Asip y Desip salvaron a la familia de aquel insecto comedor de madera. Si queréis descubrir más historias como esta, podéis venir a la biblioteca del Museo de Prehistoria. Y disfrutar de un montón de libros con los que aprenderéis muchas cosas sobre prehistoria. Además, os los podréis llevar a casa. Venid pronto, porque Mil yuraventuras os están esperando. Gracias por ver el video.